La receta de hoy nos dejará sin palabras. Y bueno mis queridos cocineros, una deliciosa salsa agridulce va a ser la protagonista del video de hoy, con la que ustedes van a poder acompañar la proteína que más les guste. En este caso yo voy a preparar pechuga. Ahora sí familia, arrancamos con la receta. Esta es una pechuga entera pero ya está deshuesada. Ahora de cada una de estas partes vamos a sacar dos filetes, ¿listo? Dos filetes, sacamos otros dos filetes por acá. ¿Listo mis queridos cocineros? Teniendo la pechuga así en cuatro filetes, vamos a salpimentar y aliñar muy bien esta pechuguita por todos lados. Después de la sal le vamos a poner su toque de pimienta negra recién molida. Vamos a agregarle también a estos cuatro filetes una cucharadita de ajo en polvo. Y también una cucharadita de cebolla en polvo. Ahora sí vamos a impregnar muy bien todo esto con los condimentos. ¿Listo mi gente? Ahora sí vamos a dejar esta pechuga en reposo por una media horita. Como ya nuestros filetes de pechuga han pasado media hora en reposo, vamos a la estufa. Ponemos a calentar una plancha, un sartén o lo que ustedes tengan a mano con lo que mejor se acomode. Y le vamos a echar un poquito de aceite. Tratemos de esparcir el aceite bien por toda la plancha, así más o menos. Cuando el aceite esté caliente vamos a ir agregando uno a uno los filetes de pechuga. Vamos a sellar cada lado de los filetes por cuatro minutos. Bueno, pues cuando ya hayan pasado los primeros cuatro minutos vamos a darles la vuelta a nuestros filetes. Ahora sí sellamos los últimos cuatro minutos. Bueno, esto ya estuvo por aquí. Vamos a retirar de la plancha nuestra pechuga. Ahora sí vamos a preparar la sencillísima pero deliciosa salsa agridulce. Por acá yo tengo dos tazas de agua y le vamos a agregar dos cucharadas de fecula de maíz que es la misma maicena. Una y dos. Vamos a disolver muy bien esta fecula de maíz aquí en las dos tazas de agua. En la estufa ponemos un sartén. Ojo, con la estufa apagada voy a incorporar aquí la mezcla de fecula de maíz con agua. Bueno, agregamos también cuatro cucharadas de miel. Si ustedes de pronto no tienen miel pueden agregar azúcar, ¿listo? Por acá tengo también seis cucharadas de salsa soya. Va para el sartén también. A esta salsa también le vamos a agregar jengibre rallado que viene siendo este para los que de pronto no lo conozcan, ¿no? Puede suceder. Entonces tengo una cucharadita de jengibre rallado. Una cucharadita de ajo en polvo también le vamos a echar. Y esto es vinagre balsámico, ¿listo? Lo consiguen en cualquier supermercado, no pasa nada, no se estresen. De esto le vamos a agregar un chorrito así. Más o menos como una cucharada, por ahí. Ahora vamos a prender la estufa. Bueno, a fuego medio vamos a cocinar esta salsa hasta que empiece a hervir. Sin dejar de revolver. Para que no se nos vaya a pegar ni nada de eso. Listo, aquí nuestra salsita ya quiere empezar a hervir, ¿no? Entonces vamos a poner el fuego en bajo. Y lo siguiente es que vamos a echar ahí cada filete de pechuga. Este caldito que nos quedó acá donde teníamos la pechuga también se lo vamos a echar porque esto es puro sabor. Bueno, ahí ya la salsita está espesando. Tenemos esto a fuego bajo. No se les olvide, ¿listo? Tapamos el sartén y cocinamos esto durante 10 minuticos. No se les olvide que estamos cocinando a fuego bajo. Bueno, por aquí ya pasaron los primeros 5 minutos de cocción. Entonces vamos a tomar cada filete y lo vamos a voltear para que se nos cocine bien uniformemente por todos lados. Ahí los vamos a dejar otros 5 minutos. Familia, si les gustan mis recetas no olviden suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos recetas. Por acá ya se completaron los 10 minutos de cocción y esta deliciosa pechuga en salsa agridulce ya está. ¡Qué rico mis queridos cocineros! Miren esta delicia de receta. Miren, miren, esta salsita le da ese toquecito entre dulce y salado. Esa combinación de sabores pero bien sabrosa. Y acompañamos con estas papitas a la francesa y miren qué espectáculo de receta. Fácil o difícil, familia. Y miren qué delicioso nos quedó esto cocineros. Pueden acompañarlo con papita a la francesa, con arroz, con ensalada, con lo que a ustedes más les guste. Preparen esta receta en casa y vuelvan aquí para que me cuenten cómo les fue. Yo estoy segura que a todos les encantará. Y recuerda que en nuestra cocina preparamos arte. Si les gustó mi receta denle like y regálenme un comentario. A ustedes no les cuesta nada y a mí me sirve muchísimo.